Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Toma una blocka B. De la chisi. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty, bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami ponte bruta ahí. Rápido me pongo pati. Siempre siento un criminal y no soy nati. Ella busca un tipo como Yao que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berre fullete. Yeah. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tu ves infanti, no te hagas la Santi. Estamos más sueltos que yo, Güell y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha Mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha Mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la gueto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero es del gueto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Estos guayos te jodan los F-L-O. Doble hudo y malo flow, oh. Tu gato mamo. Cuando me vio la Travis Colo. Te negó y me dijo que sola llegó, oh. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó, oh. Toda la noche. No trajo Gucci ni pantisita Dolce. Hicimos un cazolón dentro de la Porsche. Pero después que me cucaste y me activaste. Tú te quitaste. Easy on me. Oh. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita con el GZ haciendo fila. Se ponen las tetas pa'l el shot de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. You know. Le gusta salir tarde después de la 13 activa. Todos los combos con la mano arriba. Todo mundo. Villapi con botella sigue que la baby se activa. Bienvenidas al pa'. Carina. Mucho más llanteo, mucha más. Carina. Ten, 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 ten. Ella parece que no sale de su casa. Uh. Sabe que yo tengo la melaza. Yo quiero. Llega pa' quemarlo en la terraza. Arrebatá. Baby, eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá, eres tú. Lamberto. Tú eres hija de pu'. Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres tú. Lamberto. Tú eres hija de pu'. Todas bienvenidas al party. Mucho más llanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho más llanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh.